Lo único que yo le comento públicamente al presidente es que cuente con este departamento, con este departamento solidario y proactivo para alguno de las políticas, de los programas que ha en estos días de pública notoriedad instrumentado. Así que Florida está abierto, por supuesto, para cualquier segundo o tercer contingente de familias sirias que quieran venir a trabajar, a radicarse en nuestro departamento, como fue parte de la cultura de esta inmigración rica que tuvo Sarandí y que tuvo Florida, cuente con nosotros porque creo que es el espíritu de Florida y es un espíritu abierto y activo hacia adelante. Yo lo dejo por acá, no voy porque ahí sí entraría en elementos de otras tribunas. No voy a tocar otros aspectos que no es ni el momento ni lo indicado. Simplemente esta actitud quería públicamente, independientemente de que tenemos siempre un buen diálogo, dejar sentado... Esta matriz que tenemos hoy es en base al trabajo de la inmigración histórica del criollo y del inmigrante que en ese crisol, en esa mezcla de razas, han dado la pujanza, aquí en Sarandí, a Florida, todo de gente de trabajo con las raíces como hoy festejamos en la patria vieja, pero proyectados, ojalá sea un gran porvenir.